Fiebre del sábado noche Fiebre del sábado noche Fiebre del sábado noche Fiebre del sábado noche Espera, te daré un recibo Me fío de usted No te fíes de mi memoria No te fíes de mi memoria Señor Fusco, ¿puede usted darme un anticipo? El día de cobro es el lunes Ya sé que aquí se cobra el lunes, pero en todos los demás empleos es el viernes o el sábado Y el lunes por la mañana están sin blanca, bebidas, mujeres... ¿Qué confianza es esta? Revientan su sueldo el fin de semana De esta forma, pagándote los lunes, tienes dinero toda la semana Puedes ahorrar algo y crearte un futuro ¡Ah, que se joda el futuro! No, Tony, no se puede decir que se joda el futuro Porque el futuro te jode a ti Te atrapa y te hace polvo si no has hecho tus planes para afrontarlo Bueno, esta noche es mi futuro y he hecho mis planes para afrontarlo Voy a comprarme una camisa que he visto, es preciosa Lo siento, no puedo hacer excepciones Ya me pedirá un favor algún día, explotador ¿Dónde has estado? Tu madre quiere saberlo ¿Dónde has estado? Y tu padre también quiere saberlo Cenaremos más tarde, no he encontrado lo que quería en el mercado Pero cenando a la hora de siempre, llegabas tarde ¡Eh, Tony! Hola, chica estupenda, dame un beso Mira lo que he dibujado para ti ¡Oh, es una maravilla! ¿Te gusta? Sí ¿Lo pondrás en tu habitación? Sí, voy a hacerlo ahora mismo ¿Contenta? Sí Mira lo que he ido a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Cas visitas mayores! Volcan también dejo La cena está en la mesa. No tengo hambre. Oye, hijo, el que pagues tu comida no te libra de la obligación de comer. Hay que comer. Llevo la camisa recién puesta. ¿Y qué? Que no quiero mancharme, esa es la razón. No tengas cuidado la salsa que hace tu padre para los espaguetis espesa. ¿No sabe a nada? Y encima espesa. Anda, vamos.